hola qué tal mi gente gracias a dios ya vamos rumbo a casita en nuestro país méxico lindo y querido llevamos rumbo a nuestra costa grande por allá para llegar a casita a comer nuestras comidas típicas y favoritas en nuestros platillos sabrosos ricos este quiero darle las gracias a toda la gente que nos apoyó en esta gira 2022 que tuvimos y que culminamos apenas el día sábado muchas gracias mi gente gracias por todos esos tres meses de amor y cariño que nos dieron por llenar los salones por bailar toda la música cantarla y gritarla gracias por hacer vibrar la cumbia playera amigo dios me los bendiga de ver a los queremos mucho y lo llevamos aquí aquí dentro de nuestros corazones yo y mis compañeros los carquis amigos les quiero dar las gracias a todos gracias por existir y gracias por existir a todos los eventos que estuvimos en allá en eeuu que nunca fallaron siempre nos demostraron su cariño y su amor dios me los bendiga y me los siga bendiciendo siempre la verdad y nos vemos el próximo año donde regresaremos un poco más fuerte porque estamos preparando muchas cosas y trabajando mucho para ustedes dios me las bendiga dios mío dios me la hermosa maravilloso de los carquis abrazo de su servidor y todos mis compañeros los carquis bendición a todos los carquis Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas ¡Ja! ¡Uy! Bien, bien, bien Bien, bien, mi gente Bien, 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 mi gente Qué bonito baila Qué bonito goza Esta gente hermosa Sí, señores Bueno, quiero ver Si están contentos todos Ayúdenme Armar un ambiente chingón aquí Quiero que todos Marcando el ritmo de la música Nos vamos todos Con las palmas arriba Y aplaudiendo todo Aplaudiendo todo Aplaudiendo todo ¡Dice! ¡Ja! ¡Que se oiga más fuerte! Y ahora viene el sabor Metales ¡Yepa! Bien, 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 bien Ráquete, bien Ráquete, bien Se escuchó bonito Lo hicieron bien Ahora quiero que sigamos haciendo Esta fiesta, chicos Pero ahora quiero Que todos alisten su boquita Su piquito hermoso Que tengan todos ahí Y nos ayuden Nos ayuden todos Chiflando todo Chiflando todo Y dice el ritmo de la música Dice ¡Ahhh! Que se oiga fuerte Chiflando fuerte ¡Eso! Y ahora viene el sabor Que bonito lo hicieron Que bonito lo hicieron Pero ahora quiero que todos Pero que todos Hombres y mujeres Hombres y mujeres Lo hagan Con el pie derecho o el pie izquierdo Con el que ustedes quieran Golpeando el piso, el ritmo de la música El tacón al piso, el tacón al piso El tacón al piso Que se oiga fuerte el tacón al piso Eso, eso Y nos vamos señores ¡Eso!